Cazca, la tierra que nos ha visto crecer y sigue siendo el hogar de muchos de nosotros. Hemos crecido en tus calles, junto a tus lindas costumbres, hermosos paisajes, tu música, tus danzas y la generosidad de tu gente. Desde muy pequeños nos enseñaron nuestras raíces, respetar y amar las costumbres ancashinas y así llevar un pedacito de nuestra tierra a cualquier parte del mundo. Hoy queremos abrazar nuestros recuerdos y sentir un poquito más cerca de nosotros. Cazca, la tierra que nos ha visto crecer y seguir siendo el hogar de muchos de nosotros. Cazca, la tierra que nos ha visto crecer y seguir siendo el hogar de muchos de nosotros. Cazca, la tierra que nos ha visto crecer y seguir siendo el hogar de muchos de nosotros. Música 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 En honor a San Antonio de Padua, hoy 13 de junio queremos celebrar tu fiesta patronal. Música 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 Música